¿Qué dice Dr. Imacel? Omar, no seas corrupto, ¿eh? ¡Ay, Dr. Imacel! ¿Qué cosa? ¿Cómo que corrupto? ¿Cómo que corrupto? No, se porta bien, se porta bien el Omar. Chito me va a apoyar este mes, Andrew también, Ricolas, y depende de cómo nos vaya, vamos viendo. ¿Cómo hacemos? ¿Estarás en el nuevo server del Zain? Diego, ¿cómo estás, Diegote? Bueno, en sí, si no me equivoco, están los mil... ¡Ey, gracias por los 10 vitachos, John! Yo en 31 CC dono 10 vitachos. Gracias por tus vitachos. Buenas noches, mi querida pitufosa. Están invitados todos, están invitados todos los que ya han jugado la temporada pasada. Así que sí, yo creo que sí, no habría ningún problema. ¿Qué dice? Pero Erizo no eres. Jaycee, ¿cómo estás? Tú eres fácil. Por eso estás que me pregúntas. ¡Cliber! ¿Cómo estás? Gracias por el follow. ¿Estarás en los próximos eventos del Frentón? Ah, no, sí, Frentón te invita. ¡Brian! ¿Cómo estás, Brian? Sí, sí, yo feliz. ¡Ah! ¡Wolfy! ¿Cómo estás, Wolfy? ¿Qué ha sido de ti? Pi, 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 se te he extrañado. No se te leía mucho ahí en el chat. Ya no te veíamos. Andas full work. Ya me imagino. Pobre Wolfy. Pobre Chito. Pobre Wolfy. Pobre Wolfa. Pobre Wolfy. Pobre Wolf.